Miguel, ¿cuál es la utilidad del partido contra Egipto? Usted, por ejemplo, en el de despedida se jugó también aparentemente un partido aparte, por como metió, por como corrió. ¿También es esta una gran oportunidad de enviarle mensaje al entrenador? No, ese día porque Cuadrado había dicho que había un asado de por medio, pero no, no, estamos conscientes de que hay que estar bien y a la altura de lo que se viene. Yo pienso que va a ser un lindo espectáculo el jugar acá en Italia contra Egipto y esperemos que las cosas salgan muy bien. Miguel, ¿cuál ha sido el mensaje de los hombres de experiencia en estos primeros días de concentración? No, que hay que descansar muy bien, hay que alimentarse bien para llegar bien. A los que ya han podido estar en el mundial saben que hay que estar muy bien en todos los aspectos para dar lo mejor, hay que estudiar muy bien a los rivales y saber que ellos tienen sus virtudes y contraatracarlos a esas virtudes que ellos tienen. Bueno, sin contarnos, claro que si lo quieras hacer, bienvenido, pero ya se va moldeando el equipo que se puede esperar como titular. No, ese mensaje lo tiene el profe, el que sabe quiénes son los que pueden iniciar, los que pueden darle una mano. Yo pienso que todos estamos preparados para jugar, para entrar, para apoyar a los compañeros desde afuera. Hablamos también sobre eso, de que el trabajo que hacemos, los que por ahí de pronto no tenemos la posibilidad de jugar el primero o el segundo partido, va a ser muy fundamental, va a ser muy importante para ser cada día más fuerte, ser una familia como venimos siendo y poder llegar al objetivo. ¿Va a preguntar? Pregúntan. ¿Cuál es el cambioazo? Pregúntan por el cambioazo. No, de mucha experiencia sabemos que el cucho, como él le gusta que le digan, es un jugador de mucho recorrido, de mucha experiencia, nos está ayudando mucho. Ahora que hay compañeros aquí que han jugado en Italia, saben del recorrido que él tiene y estamos muy felices de tenerlo acá y de que nos está aportando. ¿Cómo va a ser competencia entre los delanteros? Tiene usted aquí a un hombre que tiene mucha experiencia, que también jugará su primer mundial. ¿Cómo va a ser competencia? No, muy bien. Yo pienso que eso ayuda a subir el nivel cada día, tener a referentes como Falca, como Vaca, Moriel, que son jugadores de grandes cualidades. Ayuda a que cada día uno se vaya poniendo más fuerte también y esperemos que cuando nos toque la oportunidad de jugar, la bendición de Dios esté ahí para dar lo mejor a la selección. Miguel, ¿los puede dar un parte de tranquilidad en torno, por ejemplo, a Mateus, a Jerry, a Cristian, a Abel, que son jugadores que sabemos que han venido con algunos inconvenientes físicos? No, todos esos males están muy bien, están volando, los entrenos están muy bien y estamos contentos, todos están bien. Los que por ahí de pronto tienen y han venido con una molestia desde Bogotá, ya se han recuperado, están bien y estamos felices de tenerlos a todos ellos. Miguel, este fue un semestre de reivindicación. Después de un periodo complicado en Palmeiras, en donde tuvo que demostrar este semestre, no solo confirma su poder goleador ahí en el equipo brasileño, sino también el llamado a la selección. ¿Ese es el poder de creer, de la fe? Sin duda. Yo soy una persona que tengo la bendición de estar rodeado de personas que también tienen mucha fe. Mi esposa también, que siempre ha estado apoyándome y en los momentos difíciles ella ha estado ahí también. Mi familia también me ha apoyado y bueno, ya hoy se está marcando una nueva historia en Brasil y estoy muy feliz por eso. Bueno, quizá mi caso un poco diferente, ¿no? Por lo que pasó y que todo el país ha vivido muy de cerca ese proceso en el cual yo he atravesado en los últimos cuatro años y ahora preparándome, ¿no? Como el resto de mis compañeros, tratando de ganar un lugar en la lista final. ¿Cómo ve el grupo? Porque nosotros hemos tenido muy poco acceso, es normal que ustedes estén preparándolo ustedes, pero ¿cómo está el grupo realmente, Hernán? No, yo creo que tienen que estar muy tranquilos. Creo que esta intimidad que está teniendo la selección es necesario. Acá podemos trabajar tranquilos, sabemos de que no se van a filtrar información que se maneje o trabajos tácticos o estrategia, que eso es muy importante. Y el equipo está con muchísima ilusión, contentos y con una esperanza muy grande, ¿no? De cara a esta Copa del Mundo. Falcao, ¿cómo asume su rol de hombre de experiencia en esta selección? ¿Qué es lo importante para transmitirle a los compañeros en estos días? No, como siempre, tratando desde el lugar donde me toque aportar. Hoy en día se han unido a este nuevo grupo, a este grupo jugadores que llevan poco tiempo en la selección, pero estamos muy, muy contentos por la madurez con que han llegado al equipo. Eso habla de un proceso y un crecimiento en el fútbol colombiano. Y después, viviendo cada detalle al máximo, yo creo que los detalles van a ser la diferencia en un campeonato tan corto como este. Vuelvo a su situación, Falcao, porque usted dice que es especial y es cierto. Y lo vemos en sus redes sociales, fotos con James, con los demás, en entrenamiento. ¿También se vive de esa manera, como un regalo, como un sueño? Sí, obviamente, un sueño que tardó en llegar. Obviamente, no lo veo tanto como un regalo, porque he trabajado muchísimo por estar acá en estos últimos cuatro años, sacrificé muchas cosas y tomé decisiones importantes y trascendentales para mi carrera y para mi familia por llegar bien o por llegar a la Copa del Mundo. Así que creo que esto lo he ganado a punta de trabajo y hoy en día trato de que esto valga la pena, valorizar cada momento. La vida me ha enseñado eso y hoy disfruto de cada detalle que estoy viviendo en esta selección. ¿Estás aquí en Milanello? ¿Te gustaría en el futuro jugar en el Milano? ¿Aficionados a Milano sueñan a Falcao? Bueno, he escuchado un poco lo que se ha hablado, pero hoy estoy muy tranquilo pensando en la selección. Para mí es un orgullo que un equipo como Milano me tenga en cuenta. Pero con el debido respeto tengo que enfocarme en mi selección, en la Copa del Mundo y luego yo tengo dos años más de contrato con el Mónaco, me debo al Mónaco y bueno, hasta el momento solo puedo decir eso. ¿No te gusta Italia? ¿Magari Bacca, Zapata te hablan de Italia, de Milano? No, no, seguramente. Es una de las ligas más importantes del mundo y la sigo y sigo al Milano porque es un gran de Europa. Creo que es el segundo con más campeón de Europa. Es indudable que se sigue esta liga y al Milano. ¿El partido de piernas es un partido para jugarlo a tope con la máxima intensidad o hay que tomar precauciones con lo que es amistoso a las puertas del Mónaco? Obviamente todos tendrán las precauciones normales, pero a su vez nos estamos jugando una lista, es entrar en la lista definitiva, ganar un lugar en el once y pues cada uno da el máximo. Yo creo que tratando también de dar lo mejor de cada uno para que el grupo y el equipo se fortalezca. ¿Tres cosas que coincidan los consejos de papá, del jugador y Peckerman? Mi papá, siempre aconsejándome, es mi primer entrenador. Siempre ha estado muy cerca de mi carrera. Luego de José, un tipo con mucha experiencia en campeonatos del mundo, sabe cómo se juega y en lo que hay que estar atento. Así que hoy en día estamos mirando mucho los pequeños detalles. Yo creo que pueden hacer diferencia. Hablando de detalles, detalles también de lo que es Polonia, Japón, los equipos a enfrentar. Sí, pero primeramente nos enfocamos en Japón. Yo creo que tenemos que ir partido a partido, son siete partidos y nuestra mentalidad es de afrontar partido a partido, preparar al máximo y pensar al máximo, enfocar nuestras fuerzas y atención en el partido inicial y luego será el siguiente y así, bueno, veremos hasta dónde llegamos. Sí, son siete partidos. ¿Ha visualizado un gol suyo o lo está visualizando? ¿Qué se imagina? Ah, yo de niño visualizando un gol en la Copa del Mundo. Así que esto, no sé que está cerca, pero bueno, aquí la vida me ha enseñado, Dios me ha enseñado que hay que vivir el día a día y las cosas llegarán en su momento. ¿Lo tiene grabado en la playa? No, no, vamos, vamos. Obviamente que el sueño de anotar, yo creo que esto no se generó ayer, esto se generó desde el momento que decidí ser jugador de fútbol cuando era niño. No, 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 no.